Muy buenas compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo, como podéis ver estamos en casa de Manolo Torres Aquí estamos viendo las nuevas voladeras que se están preparando, que con su permiso os estoy grabando este vídeo para que las veáis y para que veáis también los ejemplares que tiene, que la verdad que son para quitarse el sombrero Aquí como veis se han preparado estas voladeras y la verdad que son una maravilla, fijaros los detalles No hace falta decir mucho, esto es una pasada, esto es una maravilla, aquí los pájaros van a estar de lujo vamos A ver, vamos a pasar por aquí a ver a los tanques Hace tiempo que no subo vídeos al canal, porque tampoco tengo mucho que enseñar nuevos y también porque cuanto más callado está uno parece que va mejor Así es que mirad los ejemplares que tienen, son una pasada Ahí tienen unos albinos, portadores de albino Esto yo cada vez que vengo aquí me vuelvo loco Ya hemos echado el almuerzo, hemos echado un ratillo aquí bien Fijaros que ejemplares tienen La verdad que son para quitarse el sombrero Mirad Mirad la oxidación que tienen Los champiñones, las máscaras Obviamente algunos mejor que otros porque están algunos ya rematando la muda Nos fijaros que, fijaros que sujetos Fijaros que sujetos Ahora vamos por aquí Está cargadito de fisiones este año La verdad que tenía un buen año de cría y le tengo que agradecer a él también El daño que he tenido yo porque, la verdad que el macho de un cable es bastante considerable A ver, no hay algunos ahí están mudando Fijaros que tres hembras Estas puedo ocupar bien Son bastante tranquilas, por lo que se ve Ahí hay una cabeza blanca Que es la de la izquierda Hay que pasar, este no hace falta hablar No hace falta decir nada Muy bonito, muy bonito Y ahora vamos a pasar a otra zona que tiene Que también nos tiene en jaula para que lo veáis Y aquí estamos en la zona donde tiene los tichones Como veis, están todos de lujo Se ven muy bien los pájaros, se ven sanísimos Y eso dice mucho de Manolo Aquí tenemos unos clásicos portadores de albino Están algunos rematando la muda Pero se ven cosas muy interesantes ya por aquí Aquí tenemos cinco hembras portadoras de albino Aquí otros cinco machos Pero fijaros en el detalle de los trabajados que los tiene Los champiñones Hombre, alguno habrá que claro Evidentemente todo no sale perfecto Pero esto ya está rozando la perfección ya Los que no la tienen, obviamente Aquí tenemos unos clásicos puros Y como veis, son la base Es el cimiento del edificio Mirad, mirad que cabeza Mirad que diseño La verdad que Son preciosos Aquí tenemos una cabeza blanca también ¿Vale? Fijaros en esta cosa más guapa Ahí va Aquí tenemos algunas brunas pastel preciosas Manolo no concursa porque no quiere Pero si concursara Algunas nos dejarían a la altura de aquí Mirad que brunas pastel Cada vez que las veo me acuerdo de Juanje Desde aquí te mando un saludo y un abrazo Juanje De parte mía y de Manolo Aquí estamos disfrutando de lo lindo Fijaros que clásico Madre mía Muy grande Mirad que es altísima Fijaros el pileo que tiene El diseño, la máscara Bueno, esto ya es para mí Pata negra Mirad el champiñón que tiene Es una locura Es una locura Mirad que me vuelvo loco Mirad que pajar que viene Que no se ve bien Mirad que cosa más guapa Que cosa más guapa Está cargado de pichones El tío Un fenómeno Ya hemos hecho, hice otro vídeo de De sus pájaros Y bueno, como podéis ver Pues aquí tenemos otro vídeo donde Se ve lo que ha criado este año Si alguien está interesado En alguna tensión Que se ponga en contacto con él Yo dejaré Su número de teléfono En los comentarios Y Como veis Esto es calidad Los pájaros están Preciosos Están preciosos Madre mía Madre mía Como está todo el uno Esto es Esto es magia Esto es magia Cuidado Cuidado Están preciosos Yo es que cada vez que vengo aquí Me tengo que sentar Así es que Bueno, pues ya he tenido un vídeo nuevo Para el canal Lo tengo bastante abandonado El canal Porque Bueno, pues no tengo Tiempo sí que tengo Lo que no tengo son muchas ganas La verdad Pero cada vez que vengo aquí Me vuelven A entrar más ganas Así es que Como podéis ver Esto está terminando De mudar prácticamente Y es tan precioso Y nada Un saludo para todos Espero que os vaya La muda de lujo Y Seguimos Seguimos activos Por aquí Como veis La voladera que se ha hecho Es Una maravilla Aquí van a estar Como si estuviésemos Nosotros en el Hotel Rigue ¿Eh, Manolo? Pues nada compañeros Un abrazo A cuidarse Y hasta la próxima Hasta la próxima ¿Eh, Manolo? Que se ha hecho un saludo